Hola, ¿qué tal cracks? La Leagues Cup 2023 es un torneo de fútbol que junta a los 47 equipos de la Mayor League Soccer y la Liga MX. Esta es la primera edición del torneo que es considerado como oficial por la FIFA. Todos los clubes de estas dos ligas compiten del 21 de julio al 19 de agosto en 77 partidos disputados en estadios de Estados Unidos y Canadá. Los equipos están divididos en 15 grupos de tres, repartidos geográficamente en cuatro zonas, este, oeste, sur y central. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzan a los 16 avos de final. A partir de entonces comienzan los partidos de eliminación directa. En la fase de grupos no existirán los empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, cada equipo recibirá un punto. Posteriormente, el encuentro irá a penaltis donde el ganador de la tanda sumará un punto adicional. Inter Miami llega como uno de los favoritos a llevarse el título, pues recordemos que el pasado 16 de julio, el club de Florida hizo oficial la llegada de dos de los jugadores más importantes del siglo veintiuno y campeones del mundo como Messi y Sergio Busquets. Está reflejando un avance en el fútbol de Estados Unidos. No, yo tendría que llamar aquí a la concientización y a la calma. Señores, hoy por hoy estamos muy, pero muy temprano como para poder avalar o para poder tratar de tener una conversación en cuanto a qué liga es mejor que la otra. Porque el día de hoy, duela a quien le duela. Entre todo y todo, la liga mexicana sigue siendo la más competitiva en el área de CONCACAF. Y cuidado, la segunda o tercera más competitiva en la región de América. Aunque nos duela aceptarlo. Yo creo que hoy es cuando podremos tener un parteaguas y decir, señores, hay que hacer mejor las cosas. ¿Sí? Repito, yo voy a pensar y voy a decirlo tal y como lo he analizado en los últimos días y como se los dije yo a mis amigos. La Liga MX no tiene a jugadores como Messi, como Iniesta, como el flaco Di María, como Luis Suárez, que ahora también va a venir. Como Cristiano Ronaldo, que se atreverá a venir en el 2024 y se lo digo con uso de razón. No los tiene porque no quiere. Porque el billete, porque la infraestructura y porque las ganas ahí están. Si no los tiene es porque no quiere. Porque en este momento, simple y sencillamente, la Liga de México es muy poco el mercadeo que ocupa porque para eso son expertos. Sin embargo, la Liga de Estados Unidos necesita de este tipo de jugadores para levantar, como dicen ustedes los norteamericanos en buen inglés o en buen inglés, el awareness, el mercadeo, la visión. No hay nadie en el mundo del fútbol que no hablaba del debut soñado de Lionel Messi el pasado fin de semana con el Inter Miami. No hubo una sola persona, por bien o por mal. Decía mi abuela que en pan descansen, no importa que hablen, sea bien o sea mal, que hablen. Hay que mantenerse en el radar. Y eso es lo que hoy ha logrado la Liga estadounidense de fútbol. Y ojo, que lo que se viene de ahora en adelante son tres pasos muy importantes que van a dar entre toda la globalización y que se debería de preocupar Centroamérica en no quedarse rezagado. Y cuando digo Centroamérica, me refiero desde México hacia el sur, sin ningún país dejándolo a un lado. ¿Sabe una cosa, Camilo? Yo le decía qué bonito es ver este tipo de competencia y de rivalidad porque realmente, ojo, yo estaba diciendo antes de que usted entrara y producción me interrumpiera o me interrumpiese, de que me llama la atención y llamo a la cautela, ¿no? Que los equipos de la Major League Soccer estén ganando o estén jugando bien o le estén dando dolores de cabeza a los equipos mexicanos. No quiere decir que la Major League Soccer es la mejor de CONCACAF ni nada de eso. Pero qué bonito ver esta rivalidad, Camilo, que poco a poco se va cortando, ¿no? No, la rivalidad se va incrementando, va creciendo. Lo que se va cortando son las distancias. Perdón, la distancia. Entre una liga y otra. Y yo, o sea, yo me acuerdo cuando yo le adelanté a ustedes, le dije, mire, viene un torneo en donde se va a funcionar, se va a funcionar la liga MX y la MLS. Durante pandemia, me acuerdo. Y durante pandemia, y usted me dijo, ¿cómo vas a decir esta locura? Sí. Y yo al final le dije, Alex, no, pero mire, abra su mente porque por ahí viene la cosa. Y usted me dijo, esto es un poquito, mamá. Es un torneo que busca, y yo se lo adelanté a usted también, ¿no? Que todo este concepto de la fusión CONCACAF-CONMEBOL tiene una intencionalidad económica. Económica. Cuando la CONMEBOL se percata que la máxima figura del mundo y que por lo tanto la máxima figura de CONMEBOL llega a una liga de CONCACAF con todo lo que... Porque mire, Alex, más allá de cualquier broma y lo que sea, lo que Cristiano Ronaldo y yo en el mes han representado para el fútbol desde una perspectiva deportiva es fantástico. Sí, es verdad. Pero lo que han aportado... Saludos a Perú. Un saludo hasta Perú, mucho gusto. Ya voy con la línea. Lo que aportan desde una perspectiva de marketing es impresionante. Se come a bolsa, ha percatado y dice, ¿por qué yo me estoy perdiendo de un mercado que tiene espacio para todos y que puede generar ingresos significativos para todos? Entonces, yo tengo que meterme ahí. Yo tengo que ir y acercarme. Pero ojo con lo que le voy a decir. Porque la amplitud del mercado no solo lleva de la mano el mercado estadounidense. Ah, no. Porque hay un... Hay distintos... Globalización. Hay distintos submercados. Y la CONMEBOL entiende que el submercado mexicano dentro de Estados Unidos también es todo una industria. Entonces, con me bola ha dicho, bueno, como la CONCACAF ha dado pasos significativos agigantar a garantizar de que los equipos que van a representarlo sea un equipo mexicano y un equipo de la MLS y que muy raramente va a ocurrir el accidente de que se mete el Olimpia, se mete el Zapriza, se mete el Comunicaciones. Municipal. La Liga, sí. Yo voy a acercarme para ir por ese mercado. Correcto. Para ir por esa plata a la que yo accedo, pero accedo muy directamente. Porque usted pregunta en Estados Unidos y la Libertadores no la mira nadie. Ahora la van a ver. Por eso la miramos los que trabajamos de esto, los que nos gusta esto, pero masivamente no. Pero si usted ve que el Inter de Miami clasifica, al Inter de Miami lo van a ver, porque el Inter de Miami lleva como amuleto a Lionel Messi. Entonces, la movida es una movida económica principalmente y a posteriori es una media deportiva. Disculpe, mi señor, tiene una llamada. Bueno, fíjense, ¿a qué voy a hacer? Usted me interrumpe, señora. Usted me interrumpe en medio de un masterclass.